La financiación. Ahora mismo todo el mundo si pone las noticias ve que se quejan de los bancos, que no dan créditos, que no dan préstamos, que es un desastre, que es verdad, es así, si tú vas a un banco y verdad que no, no te facilitan. Si tienes 4 millones de euros en propiedad, a lo mejor te dejan 40.000 euros. O sea, que realmente no sumen ningún riesgo. Sin embargo, la internacionalización sí que eso te da, te da financiación. Tú vas a un banco con una carta de crédito, con un crédito documentario. Para mí, aquí ha estado Euron Antonio, que es experto en este tema. El crédito documentario, que es para hablar con más propiedad, tú vas con un documentario bien avalado, bien respaldado por bancos y eso es una herramienta de financiación y eso es muy probable que te lo den, porque si esto al final es un aval bancario, realmente no tienes que avalar tú o tiene que avalar tu cliente al que le vas a vender la mercancía, sino que el que va a valorar es el banco del cliente. Entonces, es una herramienta de financiación muy buena. Tú vas con una factura de un cliente tuyo aquí en España, oye, adelantame esto, es que no te dan nada. Sin embargo, si traes un crédito documentario de extranjero y está bien avalado, o sea, correctamente diseñado y hecho el crédito documentario, eso es dinero, es que te lo adelantan y con eso tú puedes comprar materia prima y puedes financiarte y puedes... Entonces, es una de las pocas maneras que hay de financiarse ahora mismo vía el tema de la venta. Pero también hay otra manera. Si vais a pedir una ayuda, un fondo de más de masivo, innovación o algo, si en el proyecto tú pones que lo que vas a desarrollar luego quieres internacionalizarlo, tienes muchos más puntos a tu favor y es más probable que te den esa ayuda o esa subvención. De hecho, hay algunas ayudas en las cuales es requisito absolutamente imprescindible. Ayudas que dan para imágenes de masivo y innovación, que en el plan que tú presentas al urbanismo público, que tengas un plan muy claro y detallado de interraceneración. Si la idea es crear un nuevo producto, un diseño y innovación, solo para el mercado doméstico, que la rechazan. Por lo tanto, es otra manera de financiarte la interracción. Economías de escapa, pues evidentemente cuanto más fabricamos, pues más mayor producción conseguimos. Luego hay un enriquecimiento cultural, que también es muy bueno y muy sano cuando uno viaja por los países, pues conoce gente de otras culturas, con otros idiomas, con otras religiones, muy importante. Y eso te da una perspectiva, te enriquece profesionalmente y enriquece también a la empresa, porque tiene que adaptarse. Luego, ahora la pregunta sería, ¿estamos preparados para internacionalizarnos? ¿Qué hace falta para saber? Cuando las empresas nos vienen a ver y nos lo preguntan, solemos hacer estas cuestiones, ¿no? Pues, recursos financieros, pues comentaba José Luis al principio, y estoy totalmente de acuerdo con él, es un error pensar que yo voy a internacionalizarme vía autofinanciación, es decir, parto de cero patatero, no tengo nada de recursos, y entonces voy a ver si ya consigo un cliente fuera y con lo que gane de eso, pues voy pagándolo todo. Eso realmente es una ilusión óptica. Eso no lo conseguiría ni en Galicia. Tú te vas a vender tu producto a Galicia, dentro de España, y dices, no, antes de coger mi coche, voy a vender en Galicia mi producto, y con lo que gane, entonces ya coger el coche y mirar a Galicia a vender. ¿No? Eso no es así. Y hay muchísimas empresas que lo piensan, ¿no? Entonces eso hay que quitárselo de la mente. De la mente hay que tener unos mínimos recursos financieros. ¿Para qué? Pues tienes que tener personal cualificado, que pueda un poco guiarte. Tienes que tener algo de dinero para hacer viajes. Si pasas de una feria, pues para qué pagarle está. Y si haces viajes para visitas comerciales con posibles clientes, pues tendrás que pagar el vuelo, el alojamiento y la comida. O sea, tampoco es falta que tengas un millón de euros para internazionizarte, pero unos mínimos para desplazarte sí que tienes que tener. Eso sí que es obligado. Solidez del mercado nacional, eso ayuda. Si tú ya vendes bastante en el mercado nacional, pues eso te ayuda porque ya tienes una experiencia y más. No es imprescindible, ¿vale? Se puede salir fuera, incluso de una empresa recién creada. Es posible. Si lo tienes todo muy claro y sabes el canal de distribución al que tienes que ir. O si, por ejemplo, en España no tienes clientes, pues te directo de ahí fuera. ¿Se os ocurre algún sector que en España no tengas clientes? Lo aprovecho, así de baja. ¿Ninguno? Pero seguro que tenéis en el bolsillo ahora mismo un móvil, ¿verdad? Pues, ¿cuántos fabricantes de móviles hay en España? Pues uno o ninguno, prácticamente han desaparecido todos. Entonces, si yo hago, es una cosa que cualquiera de vosotros que he estudiado ingeniería o informática, si hacéis, desarrolláis programas o aplicaciones para móviles o para tabletas y demás, vamos a entrar a esos móviles. Claro, yo desarrollo una aplicación para móvil, que es novedosa o un juego. ¿Dónde tengo que ir? Claro, en España no tienes clientes, no tienes fabricantes de móviles. Entonces, tienes que irte a donde está, pues, donde está Motorola, donde está el, pues, todas las empresas de Ericsson, todo esto, pues, que están en los países nórdicos o donde sea. Tendrás que irte, naces tú como empresa y tu primer cliente es un extranjero. Pues, eso es un pueblo que tienes que tener la mente abierta. Hay que ir donde esté tu cliente. O sea, que realmente las posibilidades de internacionalización son muy grandes, ¿no? Evidentemente tienes que tener capacidad productiva, porque si vas al 100% de tu capacidad productiva, no es recomendable que te internacionalices, porque luego no vas a cumplir plazos, no vas a cumplir con la calidad. Es mejor tener preparada una ampliación de capacidad productiva. La calidad tiene que ser, evidentemente, se da por hecho, si el producto es español, se te va a dar por hecho calidad. No puedes ir a vender por ahí fuera y decir, no, es que eso está mal. No, o sea, no se le permite. Se le puede permitir a una empresa, pues, un país, pues, de Marruecos, que se tiene que ser emergente. Bueno, pues, si es un país emergente, venga, pues, le permiten ciertos fallos de calidad. Pero a una empresa europea, centro europea, no se le permite en absoluto. O sea, que el argumento de decir, no, es que yo tengo un producto de calidad, sí, entre comillas, sí, eso ayuda, pero no, no es realmente... Se da por hecho que tienes una calidad. Entonces, tienes que tener más cosas. Cumplimiento de compromisos, también es verdad que es una cosa... Si tú tienes palabra y cumples lo que dices, adelante, vamos a internacionalizarnos. Pero si no cumples, si continuamente estás retrasando los pasos de entrega, si normalmente te equivocas en la calidad que estás dando y todo eso, pues, no sería en ese caso recomendable. Primero, arregla los problemas internos en casa y luego ya sales fuera. Pero bueno, si cumples, pues ya sí que podrías salir fuera. Formación de persona. Pues, obviamente, tiene que haber una persona, un ser humano, que tenga una formación en comercio exterior, que domine, pues, las herramientas, pues, o que tenga un máster de comercio exterior sería lo más sencillo, porque ya conocería todo el tema logístico, el tema de cobros, algo del tema de contratación. Y tiene que tener formación, también experiencia, a ver algunas cicatrices de haber salido fuera, y luego asimito de idiomas. Eso también es una cosa imprescindible. Pues, mínimo el inglés, mínimo mínimo, mínimo, un inglés más o menos fluido. Luego ya, cuanto más sirve, más mejor. Si tienes todo esto sirve, más ruido. Cuanto más sirve, más dulce. Otra pregunta que he puesto es, vale, pero ahora, ¿y nuestro producto, servicio o modelo de negocio? ¿Está preparado para integración de hacerse? Entonces, cuando ahí he añadido un modelo de negocio, porque hay veces que es un modelo de negocio que uno internacionaliza, o sea, tenéis que tener la mente muy abierta. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa que es un suministro industrial, que es, lo que se llama, una ferretería pero grande, donde venden desde arandelas hasta máquinas de corte de piel, o sea, todo tipo de productos. Pues, una empresa que no fabrica nada, que simplemente comercializa, pues también se puede internacionalizar. Entonces, ahí lo que hicimos fue, en un país donde haya crecimiento y demás, pero donde fuimos a Argelia, y buscamos en un par, en un socio, en el cual montar una empresa allí, una filial compartida, en la cual, pues, se comercialicen esos productos. Ahí, realmente, no vamos a ser los más baratos, porque si vamos a vender talabros de marca Black & Decker, pues, evidentemente, Black & Decker, pues, la venderá más barato que nosotros. Pero si nosotros somos capaces de vender 40.000 referencias diferentes, eso poca gente lo puede hacer, y esta empresa con la que trabajábamos, pues, lo podía hacer. Por lo tanto, es un modelo de negocio, el ser capaz de tener en almacén y coordinar 40.000 productos diferentes. Y eso, realmente, es la ventaja en definitiva. El precio será más caro, seguro, si compras de la alcanteta ahí o vas a ir directamente al fabricante, pero, en un solo viaje, puedes comprar todo lo que tú necesitas para tu trabajo, o para tu obra, o para lo que sea, y si no, pues, tienes que ir, como es la venta más en el caso de Argelia, cuando creamos este proyecto, allí va todo separado. Tienes una tienda que hace tema de electricidad, luego hay otra que hace tema de fontanería, otra que hace tema de bañilería, o sea, está todo separado por oficios. Y la ciudad de Argel, no sé si he visto alguna vez, pero es un caos, es un caos de tráfico. Ha sido una ciudad muy grande, las autovías sí son 3-4 barriles, pero el carril de Arcel está ocupado. O sea, que realmente lo usan para circular una cosa que, bueno, está que se llegan, pero igual, hay un agilio, lo usan. De manera que, el tráfico es tal, incluso si tienes un accidente, no pueden llegar allí, ni ambulancias, ni salir, es una cosa, es una trampa aquello. Tal es el tráfico que, entonces, claro, uno necesita comprar cuatro cosas, y se puede tirar un dientero en Argel, pero este buen negocio tiene su fundamento, porque uno va a un sitio, compra todo, y aunque pague a lo mejor un 15% más caro, pero ha ganado de tiempo, ha ganado muchísimo tiempo. Entonces, ahí en ese caso es un modelo de negocio que estamos internalizando, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo es Starbucks. Starbucks, esta cafetería, es una cafetería, o sea, te venden un café, es que no tienen nada más. Ahí no se trata de revender el café, que es un en el margen, es un poco un modelo de negocio, y es un ejemplo muy internacionalizado. Entonces, ¿qué tenemos que ver? El producto, servicio, o modelo de negocio, ¿tiene algo especial, es competitivo, tiene valor añadido? Tenemos que tener algo que nos diferencie. Si es así, o damos un buen servicio, es que somos muy rápidos. Tenemos que tener algo un poco especial, para que realmente podamos tener éxito. Si vamos a vender naranja, de calibre 3, y ya está, y no hacemos nada, ni tenemos un precio radioso, ni tenemos una calidad tal, pues ahí va a ser difícil que podamos exportarlo. Y luego, ¿qué sabéis? Si podemos adaptarnos a los mercados. Hay que adaptarse incluso al tema del precio, el canal de distribución, promoción. Vale. Luego, la tercera parte, y última, la que voy a explicar, aquí lo que voy a hablar son las dos alternativas entre departamento interno y externo. Cada uno tiene sus ventajas, es un poco lo que os voy a explicar. En el caso de lo que sea un departamento interno, aquí me refiero a una empresa que contrata en plantilla personal, que tenga una experiencia, un perfil, el perfil que he submetado antes, está en plantilla del departamento, tiene su departamento interno, y tiene una serie de ventajas. Ventajas, una persona que trabaja full time, tiempo completo, en una empresa, pues tiene un mejor conocimiento del producto, eso es innegable, eso lo conoce muy bien, tiene una mayor implicación, porque está, lleva en la sangre y está metido en la empresa, y le hay una inmediatez a la hora de resolver cosas, no hay cuestiones. Luego, a la hora de desventajas, pues hay unos costes fijos, es contratas a una persona en plantilla, evidentemente, es un empleado con un coste fijo, y luego, pues con unas, con unas deudas allí, es decir, si en un momento dado tú tienes que despedir a esa persona, por un lado, tienes un, un coste de indemnización por despido, por otro lado, tienes, eh, un trauma social, ¿no?, que es despedir a una persona, que va a la calle de la familia, lo que sea, de que son unos problemas, luego también, una rutina, de que, pues, un empleado, pues, está haciendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y quizá eso, pues, no sea bueno, ¿no?, el no tener la mente abierta para hacer las cosas, una falta de crítica, si el dueño de la empresa te dice, haz esto, yo un poco hablo desde las dos partes, porque antes de crear GovTex, hace 12 años, cuando creé la empresa de consultoría, pues, yo había trabajado mediadamente para dos jugueteras importantes de la provincia de Alicante, y he sido el peleado, ¿no?, y he vivido esto, de decirte tu jefe, oye, el dueño de la presa, pues, vamos a ir a este país, porque tal, tú dices, bueno, pero es que este país aquí no, vamos a comernos una rosca, y claro, tú temes por tu puesto de trabajo, y entonces, y si te dice que sí, y aún sabiendo que tú crees que no es, tal, y tú ves en el entorno que la gente calla, pues, tú al final tienes a callar, y eso es malo, por lo tanto, si tú eres externo, pues, se lo vas a decir, se lo vas a decir, porque tu comida no depende solamente de uno, ¿no?, ¿vale?, y el cecamiento, pues eso, pues, si uno lleva 40 años en el centro del calzado, siempre hace lo mismo, siempre hay una feria, siempre todo lo mismo, entonces, no hay una creatividad, pero tiene las dos, pues, las ventajas, las ventajas, las ventajas, luego el departamento externo, pues, es una alternativa, es una empresa, pues, de consultoría de interrelación, como un ejemplo de la nuestra, y tiene también sus ventajas y las ventajas, es un coste variable, en el sentido de que, bueno, tú puedes contactar con servicios que te ayuden a alivarte a unos países, pero si eso no funciona, o no está satisfecho, pues, te hace baja, y ya está, que no tiene ningún coste, de medicación, ni nada, ¿no? Hay una flexibilidad, hay una creatividad, porque una empresa, normalmente, va a trabajar en diferentes sectores, entonces, pues, tiene una mente más abierta, tenemos, por ejemplo, nosotros, ahora mismo, en la empresa tenemos tres equipos de gestores de exportación, que llevamos nosotros, y cada gestor, pues, llevamos cuatro o cinco sectores diferentes, y te hace, pues, ser creativo, en lugar de siempre, lo mismo, entonces, poder intentar utilizar cosas más diferentes, y luego la crítica, que os comentaba antes. ¿Cómo desventaja? Nosotros, evidentemente, como trabajamos para diferentes empresas, pues, no conocemos, eh, el producto, también, como un empleado, que está en la plantilla, siempre vamos a tener, un déficit de conocimiento del producto, habrá un retraso, a la hora de la comunicación, porque hay, una empresa intermedia, ¿no? Si conseguimos encontrar un importador distribuido en el extranjero, pues, luego, pues, tenemos que pasarlo a la empresa. Y la supervisión, también, pues, a ser una empresa externa, pues, siempre, pues, el dueño de la empresa duda, digo, estoy pagándole a esta gente, y, ¿estará trabajando para mí? Sí o no. Eso también genera una cinta de dudas, de que está preparado para accionalizar. Y luego, hay una tercera opción, que es mixta, que eso también nosotros lo hacemos bastante, y es en la cual, la empresa sí que tiene su departamento de internacionalización, pero quiere ampliar. Pues, mira, pues, en lugar de ampliar estructura y meter más personal, pues, lo complemento con una empresa externa, que me pueda ayudar en los mercados donde no llego, o en los mercados lejanos. Mira, pues, esta empresa tiene contactos en Japón, o en Senegal, y la empresa desde dentro tiene sus limitaciones, pues, pues, es una manera alternativa, ¿no?, de llegar, y esto, mixto, trabaja muy bien. Porque nosotros, cuando trabajamos con empresas, las cuales no tienen departamento de internacionalización, perdemos mucho tiempo, y a veces, dinero, porque, a la hora de pedirles, hazme una foto de proforma, con backing lead, que ponga esto, les hago las cosas y no lo saben. Entonces, muchas veces nos toca hacerlo nosotros, y, luego, el lenguaje de comunicación es diferente, no entienden el comercio exterior. Entonces, lo ideal, o es bueno, que haya una persona interna que entienda el comercio exterior, para potenciar más, y así, pues, poder llegar a más países, ¿no?, porque estamos diciendo que, en el mundo hay 215 países, pues, fijaros, si hay recorrido, para trabajar, ¿no?, hay un mundo para comercio. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de, aunque ya tenéis en la carpeta, pero, os he puesto un ejemplo del equipo nuestro, aquí tenemos, tres gestos de exportación, pues, cada uno, pues, lleva una serie de clientes, pues, tenemos empresas de, fabricantes de muebles, hemos variado en Córdoba, empresas que, que hacen, pues, tema de rajes, manivelas, manillas para puertas, pues, que hacen material de para construcción, alimentación, estamos trabajando con vino, con aceite, con afritunas, ahí en Murcia, exactamente, trabajamos con cualquier sector, el que sea, que, 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 que pueda trabajar, ¿no?, incluso, servicios, ¿no?, que nacionalizar, ¿vale?, y, muy poco ahí, pues, tenemos como equipos, ¿no?, yo me cago en la estrategia, selección de mercados y demás, gestor, que es el que acompaña, como si fuera el director de exportación de la empresa, acompaña, y luego hay asistentes que están siempre en base, y, y van, a las empresas, ¿no?, luego, el, aparte del tema comercial, pues, está el tema específico, ¿no?, pues, precisamente aquí tenemos a José Antonio, eh, que es colaborador nuestro, para todo el tema, de cobros, pues, eh, pues, recuerdo una, un crédito, para una bodega de vino, para la que trabajamos, que salió una venta de un millón y medio de litros, que era, pues, casi unos 400 mil euros, para, curiosamente, para marrocos, cuando creería, ¿vendiste vino en marrocos?, pues, sí, porque estamos llenando de prejuicios, y la gente se cree que no, pero el 30% de los marroquís beben vino, o alcohol, lo que pasa es que beben en casa, no beben, no beben en la calle, porque, porque está mal visto, ¿no?, que señalan cuarenteo y tal, pero beben vino, entonces, claro, si tú te vas a vender vino a Marrocos o Argelia, vais a encontrar competencia, casi nula, porque nadie en su ramo a juicio se le ocurriría ir a vender a esos países, pero pues sí, porque ahí hay unos tópicos que la gente no va, pero hay mercado, hay muchísimo mercado, nosotros vendimos, pues, no solo que digo, medio barco, que era un millón y medio de litros a granel, y claro, yo ahí ya, yo soy economista, pero no me atrevo a asesorar, me pedimos ayuda a José Antonio, que no tenéis el placer de escucharlo hablar, que tiene mucha experiencia, ha escuchado, ha trabajado, no más que escuchar, ha trabajado con muchos créditos de documentarios, desde una entidad financiera, y eso te da una seguridad, de que no te va a pasar un problema, y que al final vas a perder la operación, ese tema, pues, nos apoyamos en gente experta, ¿no?, el tema jurídico o contratación, José Alfonso, ya no conocéis, él es un poco que nos ayuda con todo el tema de contratación internacional, el tema de aduanas, también vendrá de Manuel Samper, una persona, Ana, que la tendréis creo que es mañana, y, y, y luego por el tema de aduanas es importante, porque nosotros, cuando trabajamos con Rusia, o países como Brasil, las aduanas son una barbaridad, o sea, realmente, en Rusia, en la ciudad de Moscú, hay 22 oficinas de aduana, en la misma ciudad, hay 22 oficinas de aduana, por la cual tú puedes meter la mercancía, entonces, imaginaos, está ahí, la cantidad de inspectores, que hay por ahí, es diferente, y luego, ya sabéis, un poco, funciona Rusia todavía, que va muy a base de, pues, de contactos, sobres por aquí, y tal, y todo esto, claro, es difícil de gestionar, si tú este tema de aduanas lo tienes bien asesorado, pues, es una manera que, que nos apoyamos mucho, cada uno, su experto, nosotros estamos más cercados en la venta pura, y luego, lo que no es eso, pues, nos apoyamos en expertos, en cada área, luego, nosotros contamos con una figura que llamamos, que son corresponsales, esto sí que es una ayuda buena para las empresas, porque, una empresa que fabrique el producto que sea, a lo mejor no les da cuenta tener contactos, en más de 60 países que tenemos nosotros, para la mejor una operación de una persona allí, entonces nosotros, la figura que tenemos de corresponsal, somos un nativo que vive en el país, y entonces, nos apoyamos en ellos para las primeras fases, poder hacer una protección de mercado, ver que realmente el producto, hacer un test piloto, probar si puede funcionar o no, investigar la competencia, incluso hacer unas primeras visitas a nuestros clientes, entonces, bueno, yo puedo vender mi producto en Senegal, no tienes ni idea, oye, pues a lo mejor tenemos a uno que vive en Dakar, pues se le puede mandar la documentación allí, unas muestras, oye, pues haz unas visitas aquí, y prueba a ver, eso tiene un coste muy razonable, que no coge de tu el avión, irte para Dakar, bueno, previamente habiéndote pinchado las, todas las vacunas que puedan haber, según el país, y entonces pues te facilita mucho, los corresponsales es una figura que hace ya, que hace 12 años, cuando empecé, pues teníamos solamente en Alemania, en Francia, luego ya poco a poco cada año, fuimos ampliando, ya tenemos en todos los países, últimamente, a los países que más trabajamos, son sobre todo los más emergentes, lo que os he comentado antes, los que están creciendo mucho, ahí donde tenemos más oportunidades, y tiramos más de ellos, en eso, cuando el país más crece, o más lejos, más, nos aprovechamos de ellos, luego evidentemente, el corresponsal que tenemos allí, nos sirve de, un poco, de quitar la morralla, y despejar el horizonte, y ver, dónde están realmente, los clientes tuyos, el negocio, luego ya siempre va a hacer falta, que desde España viaje, el responsable comercial de la empresa, para que un poco, pues se pueda cerrar las operaciones, eso va a ser siempre necesario, que ellos vean al dueño, o a una persona comercial, aquí tenéis eso, simplemente las, las formas que tenemos básicamente, de ayudar, son o bien la externalización, del departamento de internacionalización, que lo que llamamos servicio integral, o bien servicios puntuales, porque hay empresas, que ya están internacionalizadas, o que solo quieren hacer una prueba, y a Pablo, yo necesito, buscar un distribuidor en Chile, porque he oído, que esto es interesante, y solo quiero que me, pase un listado de distribuidores, y que tu corresponde en Santiago, visite, a 7 o 8, solo necesito eso, luego ya me apaño yo, y luego ya voy allí, y ah bueno, solo quieres solo eso, pues solo eso, no me hace tanto escolas puntuales, concretas, como externalizar el departamento entero, es una opción, del departamento externo, que es el Ero Metal, y ya está, si tenéis alguna duda, aunque sea, pues os doy las gracias, aplausos, y ya está, y ya está, y ya está,